¿Cómo se encuentran el día de hoy, mis amigos, mis almitas? ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a leer las energías. Vamos a ver qué es lo que hay aquí para ustedes. Bequitarot 44, como todos los días. Vamos a ver qué es lo que piensas, sientes y tiene en su corazón tu persona de interés. Vamos a mover las energías el día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por suscribirse. He visto muchos hermosos mensajes. Gracias. No saben. Quiero también aclarar algo o simplemente quiero hacer un comentario. Por ahí hay personas que entran a mi página y ponen mensajes de otras cosas que ellos hacen, vienen y ponen eso aquí. Eso no se vale, ¿verdad? Pero no lo podemos evitar. Así que ustedes simplemente cuando vean un comentario de que ven aquí, de que llame este número, no lo hagan. Yo sé lo que les digo. No lo hagan. No lo hagan. Eso es por su propia seguridad. Seguridad. Ustedes si no van a una página registrada, que tenga buenos comentarios, que la persona sea real, que la persona esté ahí, que mucha gente sepa lo que hace. No le des el número, ni tu información, ni tus datos a nadie. Aquí día a día a mí llegan muchas, por no decir que, bueno, cientos de personas con ese problema, que encuentran un número en la internet y llaman y cuando les piden todos los datos y todo, después andan ahí sufriendo y llorando, que porque, oye, que me están pidiendo tanto dinero y que si no lo doy me van a matar y que me van a hacer esto. No lo hagan al más. Por favor, se los pido. No, tampoco cuando ven alguna página donde les diga que les van a regalar tiradas, que les van a regalar. No lo hagan. Yo sé lo que les digo porque hay mucha gente que solo está estafando. Aquí en mi página he visto personas que han entrado a estafar, dejan el número. Así es que yo no me hago responsable, ¿ok? De esas personas que entran y dejan sus números de teléfono aquí, te piden que se contacten. Si ustedes lo deciden hacer, bueno, eso ya será libre albedrío de ustedes, pero yo les estoy de antemano comunicando, ¿ok? Lo que está pasando en la página para que estén alertas. Así es que vamos a comenzar la lectura para ti el día de hoy. Hoy vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que tiene por aquí el tarot para todos ustedes. Vamos a ver lo que tiene que comunicarnos. Me dicen que aquí una persona mintió y me dice, mentí, engañé y sé que ya no confías en mí. Mira, esta persona se presentó ante ti con buenas intenciones, queriendo comenzar una relación. Claro, le dice la oportunidad, comenzaron, pero al final te diste cuenta de que todo lo que te dijo era mentira. Te enamoró, claro que sí, te ilusionó. Pero mira, ahora tú ya no confías en esta persona y no solo en esta, en nadie. Esta persona venía con buenas intenciones, pero en realidad esta persona está casado, casada. Mira, llegó a tu vida con un compromiso y prometiendo cosas que en verdad no iba a cumplir, ni pensaba cumplir. Te mostró una cara de confianza, o sea, puedes confiar en mí, yo te amo, yo te adoro, yo quiero todo contigo. Te puso todo en la mesa, como que te ofreció demasiado. Mira, ofreció mucho y de verdad esta persona nunca tuvo la intención realmente de cumplir todo eso. Estamos hablando de una energía un poco narcisista, una persona muy egocentrista, una persona que solo piensa en él, en ella, una persona que sus intereses propios son primero antes que nada. Mira, una energía muy imponente. A mí me marca aquí una energía egocentrista y narcisista. Tú querías que esta persona como que luchara más por la relación que tenían, pero no lo hizo. Tú querías que esta persona tomara la relación de ustedes como algo importante y me dice que no luchó por eso. No luchó. Esta persona no luchó. Y fíjate algo importante. Esta persona te llenaba de halagos, de palabras. Te amo, te adoro, quiero todo contigo, eres la mujer o el hombre perfecto. Palabras. Pero en actitud era muy frío. Su actitud era fría, era distante, no había abrazos, no había besos, no había mucho contacto físico. Y tú, bueno, dijiste, tal vez es porque nos estamos conociendo. Pero pasó el tiempo y esta persona siguió con esa misma frialdad. Claro, las palabras todo el mundo las podemos decir, ¿verdad? Pero ya a la hora de lo que es el cuerpo, tocarse, abrazarse, esta persona era muy, pero que muy fría, muy distante, me dicen. Y fíjate algo importante. Esta persona para la edad que representa, porque esta persona ya se ve más de 40 años, está desde los 38 hasta los 45 o más, es muy inmadura. La actitud de esta persona siempre te hizo sentir que era muy inmaduro, pero tú lo dejaste pasar por largo. Mira, tanto te gustaba esta persona que dejaste por pasar de largo todo, o sea, sus promesas falsas, sus engaños, sus mentiras e incluso su inmadurez. O sea, para ti te dejaste ir por el gusto, porque te encantaba esa persona físicamente, porque te enamoraste locamente y dejaste pasar un error grande, un error grande que cometiste, porque nunca debiste haberte dejado llevar solo por tu, mira, por tu pasión. Ahora esta persona se siente atrapada en una situación, él está atrapado, ella sabe que es atrapado, por eso se siente atrapado, sin salida, porque está en un matrimonio, está en una relación, algo estable. Desde un principio, cuando esta energía se acercó a ti, desde siempre supo que no pensaba dejar a su pareja para estar contigo, siempre lo supo. Y aunque se presentó como una persona así, mira, angelical, súper buena onda, o sea, con todas las mejores intenciones, hay muchas espadas. Eso quiere decir que siempre vino solo con la mera intención de enamorarte, de tener cama, de ilusionarte y después dejarte. Para muchos de ustedes, esta persona que llegó a tu vida es muy espiritual, pero eso no tiene nada que ver, el que sea espiritual y el que tenga conexión con lo divino, no quiere decir que sea una energía buena, ¿me entiendes? Que vaya a cumplir todo lo que prometió, porque si me dice que es una energía, bueno, que está muy conectada a lo supremo, a lo divino. Esta energía promete que va a regresar porque dice, las cosas no se terminaron ya, yo voy a volver. Mira, aquí me marca muy claramente que ustedes tuvieron un rompimiento y esta energía dice, voy a regresar, solo espérame, porque regreso. Pero tú definitivamente ya le diste una torre y dijiste, se acabó, o sea, ya ni siquiera te estoy esperando, ya ni siquiera quiero que regreses, o sea, vuélvete por donde viniste, ya no quiero saber más de ti. Tú es lo que estás diciendo, ya no quiero, me traicionaste, me endulzaste el oído, me engañaste, prometiste. Mira, el mago y el carro, que significa una persona que solo vino para irse, o sea, vino, dejó todo a su miel y su amor, sus promesas, pero luego se iba a ir, no se pensaba quedar. Dicen que vas a tener que tener mucha fuerza y valor para poder cerrar este ciclo con esta persona, porque de verdad las promesas que hizo fueron tan hermosas que tú las creíste. Y esto te tiene muy destruido. Estás de verdad pasando un momento muy difícil, sientes que la fuerza interior no la tienes, te sientes muy deprimido, no quieres comer, no quieres salir. Incluso muchos de ustedes no quieren ni trabajar, o sea, ahí como que se paró un poco tu vida, pero la carta dice que tú tienes la fuerza suficiente, solo que en este momento, claro, está todo todavía muy fresco y todavía no sabes asimilar. La traición que esta persona te hizo te dejó así, sin fuerzas, sin esperanzas. Crees que el amor ya no existe para ti, crees que ya no hay alguien más allá afuera, sientes que esa persona es la última sobre toda la tierra, o sea, pusiste demasiadas ilusiones y esperanzas en esta relación. Y la traición que esta persona hizo, bueno, ahorita te tiene, pues, destruido. Me dicen que no puedes sacarle de tu mente. Acuéstate a dormir y descansa, porque dicen que te acuestas y en vez de dormir comienzas a recordar. Estás en el trabajo y estás pensando en lo mismo. Estás haciendo una cosa, una actividad y estás en lo mismo y en lo mismo todo el tiempo. Tú dices que cuando todo esto pase, tú mismo dices, voy a comenzar de nuevo, pero primero tengo que solucionar todo esto, sanar mi corazón para poder empezar algo, algo nuevo, o por lo menos levantarme. Esto solo es cuestión de tiempo. Cuando esta persona regrese, va a venir y va como a querer pedir una disculpa, como a querer pedir una oportunidad. Tú ya le diste una torre, porque tú ya no quieres saber nada de esta persona. Pero aquí tenemos la carta del pentáculo y el ermitaño, que significa que para que tú comiences o regreses con esta persona, solo es cuestión de tiempo. Aunque tú le das una torre, bueno, claro que sí, ahorita le das una torre, porque todo está fresco, no quieres saber nada, te sientes muy herido. No, ahorita no, pero mira, aquí dicen que vas a comenzar algo con esta persona, solo es cuestión de tiempo. Incluso esta persona me dice que se fue como riéndose, como feliz, como que creyó que todo salió a su favor, como que ganó. No le dolió tanto como a ti, porque allá para él hay alguien que lo estaba esperando y para ti solo estaba la soledad. Y es muy difícil, es más difícil cuando no tienes a nadie que cuando tienes a alguien superar estas rupturas. Así es que vamos a ver el final del más sonidos para cerrar tu lectura. Mira. Dicen que tú en este momento ahorita estás como muy dentro de ti, escondido, sin querer saber nada del mundo, no quieres hablar con nadie. Estás como ahí, muy dentro de ti, en tu recámara, escondidito, ahí sin querer tocar el tema, sin querer saber nada, porque te sientes muy traicionado. Estás ahí, en tu zona de confort y no estás deseando hacer nada en este momento. Las cosas diarias y cotidianas, claro, las tienes que hacer porque esa es tu responsabilidad. Pero en cuanto terminas todo eso, solo vas y te tiras a tu cama y empiezas a pensar y a recordar. A mí me dicen que esto que pasó con tu persona, esta persona especial, va a ser muy difícil de superar para ti. No imposible, pero sí va a ser difícil de superar. Vamos a ver el mensaje que los ángeles tienen para ustedes hoy día. Para poder cerrar la lectura, vamos a ver qué es lo que tiene el oráculo para ustedes. Así es que solo pedirles que se suscriban a mi canal. Vayan a todas mis redes y búsquenme. Suscríbanse y dejen sus comentarios. Vamos a ver el mensaje para ti. Sueños. Vives un maravilloso momento de sanación y transformación positiva. Cuida la vida en cada instante y concéntrate en tus sueños. Preserva la pureza de tu mirada y a través del éxito, todo aquello con lo que siempre soñaste. Incluso el deseo más inaccesible está a punto de manifestarse. Mira, todo eso que tú crees imposible se va a manifestar. Esos sueños, los más imposibles que tú sientas y que no se han cumplido. Los ángeles dicen que todo eso que tú manifiestas, todo se va a cumplir hasta lo más difícil. Estás viviendo una sanación, un cierre de ciclo, una transformación y con eso vienen cambios. Así es que tú solo esperas, sigue pidiendo, sigue manifestando y sigue usando la ley de atracción. Recuerda que cuando usamos la ley de atracción tenemos que hacerlo como una reafirmación. Él va a regresar, él ya está aquí, él me ama. O yo voy a tener, yo ya tengo esa casa, esa casa ya es mía. Ese aumento ya lo voy a tener, ya lo tengo. Las reafirmaciones se tienen que hacer como pidiendo o diciendo como si ya estuvieran en tu vida. Dicen también que si conservas la pureza de tu mirada, porque recuerda que la mirada, los ojos son el reflejo del alma. Cuando estás triste tus ojos lo reflejan. Cuando tú estás deprimido también, cuando estás enamorado brillan. Los ojos son el reflejo de tu alma. Y si tú logras conservar la pureza de tus ojos sin alterar tu mirada, vas a traer el éxito. Así es que recuerda que todo lo tienes que manejar con respecto a las manifestaciones. Manifiesta, pide, ¿ok? Que las cosas se van a dar. Hasta los sueños más imposibles que tú sientes que no se pueden lograr, los vas a lograr. Con tenacidad, claro, ¿verdad? Y con tiempo, porque no todo se da así tan fácil y tan rápido como nosotros quisiéramos. Así es que vamos a dejar esta hermosa lectura el día de hoy. Bueno, no sin antes decirles y agradecerles por estar aquí y por suscribirse. Nos vemos mañana como todos los días, ¿ok? Y recuerden, ve quitarlo cuarenta y cuatro. Miren, este no es un adiós, sino un hasta siempre. Chao, 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 chao. 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 Chao.